Muy bien, continuamos con más de la mañana del 4 y es un placer recibir al Dr. Gonzalo Virreira. Él es el vicepresidente de la Fundación Hospital de Niños porque se viene una nueva maratón que va a ser el 19 de año, de año, del 19 de mayo y todos a correr, todos a correr por esta causa que es realmente muy pero muy espectacular, así que vamos a charlar de todo acerca de lo que se viene. Son tres tramos, en realidad tres kilómetros que vos vas a poder elegir para correr. ¿Cómo estás Gonzalo? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Todo bien? Bien. Licenciado, licenciado. Licenciado, licenciado, perdón. Organizando todo lo que va a ser este 19 de mayo, una maratón que no solamente convoca a mucha gente, muchas familias, sino a muchos sponsors y eso está muy pero muy bueno porque hablamos de la nobleza de esta causa. Sí, ¿qué tal? Bueno, buen día. Sí, la verdad que sí, estamos organizando la primera carrera solidaria en beneficio del Hospital Materno Infantil. Va a ser el 19 de mayo, va a ser un recorrido céntrico, lo estamos organizando en conjunto con Urcu, eso es lindo. Claro, porque Urcu le da toda la parte de gestión y todo lo que se tiene y se necesita para una carrera. Exactamente, exactamente. Y como decías, bueno, o sea, tenemos muy buena captación de empresas jujeñas, sí tenemos muy buenos sponsors, muchísimos sponsors, así como empresas privadas, así como organismos del Estado. Así que bueno, por suerte estamos ahí trabajando en el día a día, tratando de que salga una linda carrera, que sea un lindo evento, que sea un evento familiar para todos, o sea, para todos los que quieran hacer casi a sumar, a correr, a participar, pasar una linda mañana, un lindo día y por sobre todas las cosas hacer algo lindo para los chicos. Licenciado, me decías, mientras veníamos charlando en la pausa, que además esta carrera sirve para visibilizar lo que ustedes vienen haciendo hace mucho tiempo desde la fundación, ¿no? Hablemos de esto, hablemos de la fundación, cómo vienen trabajando, por qué es importante que todavía esté y se preserve esta fundación del Hospital de Niños y Niñas. La verdad que sí, venimos trabajando hace como tres años, somos una comisión nueva, lo que tratamos de hacer es tratar de darle otro enfoque a la fundación, o sea, se volvió a alargar el bingo nuevamente, o sea, estamos teniendo muy buena captación con el tema del bingo, se refuncionalizó la Casa Quintana, se compraron muchísimos, pero muchísimos aparatos para el hospital, se armó un quirófano de electrocirugía cardiovascular casi de cero, se compraron camillas de anestesia, incubadoras, bueno, y así un montón de otros aparatos más, y para, o sea, no solamente para los quirófanos, sino también para algunos otros servicios, ¿no? La vez pasada se compró un aparato que se llama Impedansiómetro, que es para el servicio de fonodiología también que no había en el hospital, así que, bueno, trabajando... ¿Todo con fondos de la fundación? Todos con fondos de la fundación, con fondos, o sea, los ingresos que tenemos nosotros de la fundación es el bingo, y después, bueno, por ahí algunas empresas o algunas personas que quieren colaborar y quieren colaborar con la fundación y por sobre todo con el hospital, ¿no? Porque al fin y al cabo, todo lo que se recauda, se hace en la fundación, es por y para el hospital, para los chicos. ¿Cuántos son aproximadamente en la nueva comisión, como decía recién, licenciado, o quiénes están aparte de usted, no? Y somos... Son varios, son muchos, son muchos. Sí, sí, sí. Bien, qué bueno. Somos varios, sí, somos varios. Y ahí hay alguien que ejecuta la cuestión esta de decir, bueno, vamos a hacer una maratón, lo vamos a hacer de esta manera, la vamos a hacer con Urcu, o lo deciden entre toda la comisión directiva. Mirá, esto fue una charla, una vez charlando con el presidente, es más, le mandamos un abrazo, el ingeniero Manzur. Sí. Y con el hijo, no sé si lo conocés, a Yamil Manzur, que es atleta, que es corredor. Sí, claro. Bueno, un día, una tarde charlando, decidimos hacer una maratón, o sea, algo como para visualizar el trabajo que hacemos nosotros. Claro. Y dijimos, bueno, ¿por qué no es una maratón? Algo lindo. Es algo que está de moda ahora, o sea, aparte del deporte de salud. Tal cual. Y así que, bueno, anduvimos desde octubre del año pasado, noviembre del año pasado, que venimos trabajando en todo esto. Así que, bueno, esperamos que sea un evento bastante lindo. Seguro. Bien convocante, que la gente se sume, que es lo más lindo de todo, ¿no? Ahora vamos a lo que tenemos que saber, ¿no? Lo de gestión, lo de producción, a qué hora va a ser, desde dónde va a salir. ¿Eso lo tienen o lo están trabajando todavía? Ya está. Ya está todo programado, ya está todo organizado. Bien. Bueno, la carrera va a ser el 19 de mayo, va a salir desde la punta del Parque San Martín. Bien. Ahí en la punta del Parque San Martín va a haber un escenario en la cual, o sea, va a haber unos profes para hacer una entrada en calor, va a haber unos kinesiólogos también, por las dudas si alguien necesita algo, por alguna duda o lo que fuere. Y, bueno, van a haber tres recorridos. Va a ser el de 10K, que va a ser competitivo, que en competitivo los tres primeros premios van a ser económicos. O sea, van a tener premios económicos, premios de espónsores. Claro, eso es a por los espónsores. Exactamente. Las de 5K y la de 2K van a ser participativas. Lo bueno es que las tres categorías son inclusivas también. Claro. O sea, para que participe todo el mundo. La idea es hacer el evento, o sea, lo más grande posible. Y, bueno, que este sea el primero de varios eventos que organicemos, ¿no? No, seguramente que va a ser de una gran convocatoria, como decíamos allí. Ahora, lo que es familia, también se puede. Digo, alguien que diga, porque también está esto, ¿no? Cuando te dicen maratón, a veces uno cree, no, pero yo no corro. Bueno, no, no tiene que ver con eso, ¿no? Hacer el recorrido que se pueda. Capaz que si estás con un cochecito vas a... Y decís, bueno, aguanté 5 cuadras o 4 cuadras, no importa. Lo importante es estar ahí, acercarse y ver realmente el trabajo que vienen haciendo ustedes de la Fundación. Exactamente. Lo importante es participar. O sea, vos podés terminar caminando, como sea, pero la idea es participar y pasar una linda mañana, tener familia y, bueno, y hacer algo para los chicos, como te decía con anterioridad. Claro. Algo en especial que tenga que llevar la gente, no sé, las cosas personales, ¿no? Sí, o sea, porque el día anterior se hace la acreditación. Bien. Sí, se hace una acreditación. Te decía, perdón, las inscripciones son con costos, ¿sí? Bien. Las inscripciones son en la página de Urku, que es www.urku.com.ar. Bien. Sí, bueno, y la de 10 kilómetros, el precio de la entrada, perdón, de la inscripción te incluye la remera, te incluye la medalla y te incluye el chip. Ah, mirá, qué bien. Bien, ahí estamos entonces, los que estén interesados en correr 10 kilómetros, se tienen que inscribir en www.urku.com.ar y lo que sale ese valor de la inscripción tiene la remera, la medalla y... El chip. ¿Qué sería el chip? El chip es para controlar el tiempo de cada atleta. Ah, bien, perdón. Yo tampoco sé mucho de eso, pero bueno. El chip mamucha. Y después, bueno, la de 5K que es participativa, que te incluye la remera y la medalla, y para los chicos también remerita y medalla. Ay, qué bien, excelente. Así que bueno, la idea es esa y bueno, va a terminar todo el evento en el Parque San Martín. Bien. Perdón, adentro del Regimiento 20, largamos de la punta del parque y terminamos adentro de la pista de atletismo del Regimiento 20, porque adentro de la pista de atletismo es donde se va a hacer la carrera para los chicos. Ah, perfecto. Y ahí después de las carreras también de los 10K o los 5K, 5 kilómetros van a... hacen así como un evento, digamos un brindis. Se hace la premiación, va a haber un D-Jockey en vivo poniendo música. Así que no, o sea, van a haber, o sea, todas las empresas también que son espónsores van a estar participando del evento. Así que bueno, la idea es tratar de hacer el evento lo más grande posible, ¿no? Y lo más lindo posible. Ir, totalmente. Exactamente, participar. Un excelente iniciativa. Las redes, sí, de la Fundación Hospital de Niños están funcionando, ¿cómo la gente puede buscar? Las redes de la Fundación Hospital de Niños, el Instagram es fnhjujuy.k. Bien. Y si no, toda la información de la carrera la podés ver en la página de Urco. Perfecto. Muchísimas gracias por venir, licenciado. No, por favor, muchas gracias a vos por la invitación, igualmente. No, estoy en la página de Urco. No. ¡Gracias!